Un tiempo que es hermoso y libre de verdad Cuando abarán todos mis sueños y castillos de cristal Un poco conmigo y siendo nuevas fabulas de amor Se fueron desvaneciendo como compas de tu amor Encontraré la mañana dentro de mi habitación Preparar hasta acá para vos Encontraré la mañana dentro de mi habitación Encontraré la mañana dentro de mi habitación Sin darte contra quizás Como te paso mal Porque antes de llegar Se aferrar a mil ancianos Que no se fueron igual Encontraré la mañana dentro de mi habitación Preparar hasta acá para vos La mañana dentro de mi habitación Amén. 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 Amén.